Tu palabra dice Tú hayas desamparado Eres pan para el hambre Y te he desesperado En mi mesa Nunca, nunca ha fallado Tú probé si no has fallado Yo no temeré Tú no me estás fiel Vamos, quítale Tu ayuda Es fácil, ligera es tu carta Te entrego mi vida Y mi alabanza Escudo mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Así es Danzando en cada temporada Tu palabra dice Tu palabra dice Que tú hoy es el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fui lo sanado Sobre todo al ser me la tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cara a cara te veremos Yo no temeré 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 Tu promesa Mi escudo mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Vamos a cantar Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Vamos pueblo Ayúdame a cantar Sigo danzando Glorificando En cada temporada Tú sigues sobrando Aunque andes en Valle de Sopla Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga No se apaga Este ritmo Aunque venga contra mí El enemigo Tus promesas Siempre van conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga No se apaga Este ritmo Aunque venga contra mí El enemigo Tus promesas Siempre van conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo Y en ti yo confío En ti yo confío Y en ti yo confío En ti yo confío Y en ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Y en ti yo confío Con Cristo camino Y en ti yo confío Y en ti yo confío Con Cristo Es fácil Ligeras tu carga Te entrego Mi vida Y mi alabanza Y en ti yo confío Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada No importa lo que pasó Danzando en cada temporada Tú estás en control Señor Danzando en cada temporada Temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Así estoy Así estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Así es Él es nuestra verdad